La bomba, la bomba está aquí arriba Aquí arriba es ¿En chapas? No hay ganas de abandonar partida En chapas, está en chapas Está aquí, está aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Sí? ¿Me tienes en la gracia? ¡Ah, qué flipante! ¿La bomba está ahí, ahí? ¿A ver en el eco? Tú mirame en el garaje Me mato por la espalda A ver, ve Sí Está por ahí, a ver Hermano, ¿que me mato con esa mierda? Desde... Desde su puta casa, o sea Sí, sí, a mí también A mí también, a mí también Y yo estaba en Jerez, ¿eh? O sea, fue muy jacta Yo estaba escondido Y bueno, a mí me hizo... A través de la pared, pero... Buscar y destruir Destruyen el objetivo Tenemos la bomba Bueno... ¡Uf! Tengo un tiro Bueno... ¿Dónde estás? Muerto en una bomba Bueno... Es que yo nunca la vi Lo que pasa es que Meten unos empujones De la cojón Sí, el empujón te lleva a la casa Al medio, arriba, ¿no? Por eso Cogí la bomba y me llevo a la casa Al medio, imagínate Puto guiro No... Esa es un tiro, ¿eh? ¡Uf! ¡Casi la cuntura mancha! Puto guiro, tío Es que te pone una... Pero es un tiro, ¿no? La dos, pero... Atravesando y con la acá Casi lo dejo retratado, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Este es el pavo de antes, ese Como no casi les... Como va que vamos al guancho de ese ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ya, tío! ¡Qué freaky! Top 1 y todavía vacila el pavo, ¿sabes? Hay que ser un sin vida Para jugar solo a la playstation Cuatrocientos retos Humo Joder, empiezan con los humos aquí los amigos Ahí en la casa de mid Un tiro, un tiro, un tiro, el de la casa de mid Está en segunda Le di yo un tiro, le acabo de dar un tiro y no muere Hostia, te pisa la cabeza Ahí en el fondo, ¿lo tienes ahí en aracos? O no sé quién es el que está Sigue estando en la casa, ese Sigue estando en la casa Tienes uno en el murito La bomba, la bomba Aguanta que lo tiro, piña, aguanta que lo tiro No, un tiro, tío Hay uno en la bomba, ¿seguro? Ahí, tío Hay uno arriba Hay uno que está en la casa al fondo, pero es que no sé cómo explicar Eso esto lo ha estudiado, ¿no? Un regalaje uno, puta Te va por la espalda uno Chao, mira cómo mata este tío Con la calabina Con la calabina Míralo ahí, míralo ahí Ese es el que yo te decía Vale, vale, calla, calla ¿Qué vas a hacer, cabrón? Es que esta gente es agüita, compadre Parece un Team Gaming, niño Te lo digo, es que es verdad, cabrón Te los pones a jugar una LAN ahora y la ganan, cabrón ¿Qué tal? Chai, tío, que no es normal, tío Se están dejando un bidonazo, niño, ¿no? Es que no, cabrón Ay, no, abajo, abajo, pero a la derecha Estoy muy fu**ed, chaval El Headless de medio No, se espera a... a que me lo diga, un Herakko Eh, qué fringao Qué fringao Lo voy a pinchar, eh Se ve por mí ¿Dónde? Me tiran humo, me van a rushear Está aquí dentro, f**k Se va, se va para nuestra base Para nuestra base, para los ladrillos A la izquierda Uy, 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 a la izquierda ¿Dónde está? En la casa de A Sí, en la bomba Sabe que está colocando No va a salir de ahí Si sale es para verla desde fuera, la bomba Vamos, que el pavo está ahí Vale Está, está por fuera Está aquí tío, tú estás explotada Entra, entra, entra Entra, entra ¿Entró? A la derecha Solo te he apuntado por ahí Ah, hijo de p***** Me había caído que lo dejo en los tíos, vale Ah, estaba clarísimo Ah, es que también el daño ánimo Por lo metí, eh, por lo metí Ya, ya, ya Que con larga Sí Y todo con la... Infame va con larga, tío Esperale, tío No sé a dónde ibas ¿Sabes dónde...? Estoy colocando Y estáis los dos a tomar por el culo Y luego... Dice que vayáis juntos Y digo dónde está Y vais todos separados Está cantadísimo que se va a hacer Vale para adentro, güiro Tira no hubo nada, eh Hay uno en la casa del medio Arriba Lo veo, eh Está en la ventana Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba, ya Muerto Otro abajo, ¿no? Y otro de la casa que va a tener Creo que hay otro en la casa, ¿no? No, no Sí, 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 sí Arriba Bueno... Uy, sí WTF? No sé a todos Tienen unos aún más raros ¿Está abajo a la carabina? Vamos Ahí dan cuenta que lo han cambiado, tío ¿Han cambiado? Sí, sí, sí A tu vieja me vino a ese Sí, sí El objetivo Tenemos la bomba Tengo que aprender a tirar piñales de ese Es loco Joder, piñales han tirado loco Hay uno arriba, en la casa Arriba, 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 arriba Tengo una esquina Muerto, muerto Hay otro más, hay otro más Arriba, sí Se pueden coger las metrallas ¿Se pueden coger las metrallas? No puede ser, tío Se sube una otra segunda En la que es el medio Vamos a usar esa mierda Está arriba, eh Sí, sí, sí Es que no se ha defendado por él No le entran, tú Que no le entran, que no, 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 no Se ha tirado para abajo el del chapas Se tiró Estaban los otros estaban, nena Cuidado que te da la ligera, infame Vete, 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 que te puede hacer wallbang Que lleva la ligera Me está esperando el otro por aquí Me está esperando el otro por aquí, seguro Ha pillado la tocha, honor Lo mismo sigue en la tocha En la tocha, en la tocha, vete, 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 vete Me matan Me matan Uff Vale, esta M Esta, no sé No, la ligera, la matas, no, la matas Vaya, que piso el de la puta ligera Vale, que al de la ligera Salí los dos a la vez y no matáis A ver, estoy en tiro Buena, que buena, bueno Buena Uff Lol ¿Qué coño es eso, cabrón? Muy buena Cambio de bando Ola, es cool Tete Si, vamos a soldarla, a ver que... ¿Qué cojones ha sido eso, cabrón? Vamos a ver un piñote de esos No voy a ver el vídeo de cómo tirar los piñotes Ay, Dios mío, tío, la bomba de A Uff Eh Está detrás la bomba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba en segunda o no Nada, me ha reventado, me ha reventado Hay dos en segunda O sea, hay dos en... Hay dos en... Tienes otra en la casa en el medio, eh Te vas a estar apuntando Tres Ah, no, quedan tres, lol Pues había dos en la casa de A Uff Jum Estas acorrosadas La bomba está colocada Jua... Un guiri ya se me lo habría hecho amigo Atenidos a la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Joder, el baizoquilla ese Suba, Zoka 19 Subprimo Niño, llegan Hay una stone arriba Cuidado tu espalda Muerto, hay una arriba Son dos, son dos El dedo a lo mejor ha buscado la ligera ¿Dónde está? En A, arriba En el medio, en la casa en el medio lo has visto Que va, no lo vi ¿Dónde están las pinas? Madre mía Su raza Cambio de bando Hola Defiendan el objetivo No hay pueblo Tío Hola Hola De arriba otro Va a asomar, tío Muerto el de arriba Bueno, avión en el medio ¿Lo viste, Anaraco? Aguanta, aguanta, otro No, en la L, están los dos en la L Cuidado Muerto uno Muerto uno No, no, no ¿Qué cojones? Está haciendo tiempo, loco Me mata a mí ¿Me ha matado? Ya. A mi cabrón Me ha reventado, que es otra cosa No, tiene… tiene… me dio 16, eh No, por la de L, imfame Fijo que me subo y se mueve justo Joder, lo que me ha chupado Hay uno que siempre se sube arriba Vamos a darle Venid conmigo chicos Vamos a intentar abrir kills Aguanta, 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 que le tiro piña Ha stuneado Me stunea Me matan Hay uno arriba tumbao En el piso de arriba tumbao Lo movio eh Vamos a matarla arriba Al de Healy no la veo En el medio esta corriendo, se ha metido una ya Habia dos en medio eh Queda una Juntalo Yo tengo el mid Pincha la A ver ahi voy yo lol Arriba, arriba No, arriba, arriba, arriba Buanera Si el puto amo Si el puto amo joder Ni me habia dado cuenta que he llevado la bomba Pensaba lo habia cocido Jajajaja 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 O menos mal que he podia matarlo Si no la cagada que habia hecho Eh, me echo los putos 3 en esta ronda Los putos 3 Si hubo un hecho Cuesta de weylo que no hemos ganado a 6-0 Porque no hemos matado hasta la ultima ronda eh Jajajajaja Que lo hace tío Lo hace de coño muchacho Tío pero en este juego uno tío no va a comandar tío Osea como estoy acostumbrado al otro de no